La vivienda, ubicada en la sexta avenida y trece calle de la colonia Landívar, zona siete, es la fachada para ocultar guaridas de los miembros de la Mara Salvatrucha. La casa tiene dos puertas y una de ellas vigilada por dos cámaras. Esta puerta tiene un pasillo que conecta a once residencias más, lugares donde se ejecutaron allanamientos en contra de supuestos extorsionistas y capturaron a tres mujeres. En la última casa, detuvieron a una mujer por portar una bolsa con marihuana y en una de sus habitaciones se encontraba un altar a la Santa Muerte y San Simón. A un costado de estas imágenes se encontraban ofrendas como dinero y varios juguetes y peluches de un fantasma. En la cabecera de la cama, unas letras grandes con el nombre Gasper, el nombre del hijo de la detenida y el apodo de su conviviente, un presunto miembro de la Mara Salvatrucha quien está siendo investigado por los ataques armados en Zona 3, que dejaron a un menor de edad fallecido y cuatro heridos, entre ellos dos investigadores de la PNC. A un costado de la última vivienda se ubica un barranco que colinda con la colonia La Verbena, Zona 7, y a criterio de las autoridades, durante el allanamiento se ubicaron cajas de municiones .40 y varios agujeros donde aparentemente escondían ilícitos. Los investigadores detallaron que el barranco es utilizado por los pandilleros para poder escapar cuando observaban la presencia de la PNC. Agregaron que alias Gasper, el conviviente de la mujer detenida, tiene una orden de aprehensión por el delito de extorsión. Además, mencionaron que localizaron boletas bancarias con depósitos que van desde los 5.000 a los 15.000 quetzales, presuntamente producto de extorsión. La boleta de banco detalló que había retiros de dinero en efectivo de 29.000, 40.000 y 330.000 quetzales en efectivo.